así se ve el cable suspendido en el aire que se reinicia la operación de este cable hoy es el día número 70 sin que se reinicie la operación de este sistema aéreo suspendido hoy martes 21 de marzo de 2023 las cabinas quedan suspendidas está haciendo pues la última desengranaje